Víctor Díaz Rúa hace acto de presencia en la escena política y social de República Dominicana a raíz de lo que acaba de ocurrir en las elecciones municipales y el supuesto triunfo avasallante del PRM. Y digo supuesto triunfo avasallante porque hay algo sobre lo que tenemos que meditar y es el 70% de abstención de la masa electoral en estas elecciones. Pero bueno, ya hablé de eso en un capítulo anterior. Recuerden que estamos ahora en la modalidad de dos contenidos por día para Impolíticamente Correcto, el otro canal, Foco Público y Dónde Se Cae el Show. Y las transmisiones en vivo que vienen por ahí en la noche. Porque se acercan las elecciones presidenciales, señores, y lo que está por acontecer en República Dominicana no es paja de coco. Estamos hablando de que ya el PRM ha dejado claro que está dispuesto a hacer lo que sea para mantener el poder. No importa que esto conlleve endeudarnos a más no poder. Todavía República Dominicana de su presupuesto nacional tiene un 40%. O sea, el nivel de la deuda ocupa un 60% del presupuesto anual. ¿Qué significa eso? Que todavía hay un 40% que sacrificar sin problema. Porque usted tiene que comprender que usted dirá, pero ¿por qué cogen tanto prestado? Y es que no piensan en el país. Señores, es la lógica de la responsabilidad a corto plazo. Como a mí, como gobernante, no me va a caer esa cuava. Y el problema que genere ese endeudamiento le va a caer a un pendejo en el futuro. Y la sociedad que le toque eso padecerlo en ese futuro. Yo, en tiempo presente, puedo resolver mis problemas de lo que sea, ¿no? Precisamente a través de esos préstamos. Porque la definición de ese tema no será mi responsabilidad. Entiendan eso. Comprendan eso. Para que puedan entonces, a su vez, procesar de qué va el tema de los préstamos. Ah, pero quienes prestan eso, esos organismos internacionales, conocen perfectamente esa lógica de poder que se basa en la ausencia de responsabilidad moral, que es lo que lleva a su vez entonces a coger un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, todos los préstamos posibles y que la aprueben. Pero bueno, señores. Entonces, Víctor Díaz Rúa acaba de lanzar una sentencia lapidaria. Una sentencia letal a Leónel Fernández y Danilo Medina. Víctor Díaz Rúa, que fue llevado al PLD por Danilo Medina y que luego él, dicho por él mismo, se pasó al equipo de, o sea, él lo reclutó Danilo y se pasó al equipo de Leónel más tarde. Bueno, pues, él los conoce a ambos. Ha dicho, dejen eso. Si no son capaces de, digamos, de tragarse su ego, de unirse, dejen eso. Y ¿saben qué? Víctor Díaz Rúa tiene razón y tenemos que comenzar a interpretar esto en una única dirección. ¿Cuál? Bueno, de que hoy habló él, pero con cada día que pase se sumarán más voces porque no se visualiza otra forma en la cual la oposición pueda reconquistar el poder en esta vuelta. Pero ¿saben qué? Parece ser que Leónel Fernández y Danilo Medina no están en eso. Todo pinta a que Leónel Fernández y Danilo Medina no están en entregarse su ego y ahora más. ¿Y por qué digo ahora más? Bueno, pues porque ya la fórmula presidencial, Leónel el que venga, pasa a ser cuestionada en función del lugar que ocupó la fuerza del pueblo en estas elecciones. Hermanos, es muy difícil ahora venderle el relato al PLD de que el candidato tiene que ser Leónel. No digo que no se mantenga esa narrativa. No digo que al final del día esto prospere. Estoy diciendo que es mucho más difícil venderlo. Y que ahora el propio Abel Martínez en un llamado a su individualidad dice no, pero espérate, pero yo puedo ser el candidato presidencial de esa fórmula porque yo soy el candidato del segundo principal partido de oposición. y dándole un giro al tema de la abstención del 70%, que yo digo particularmente que hay una masa considerable de gente que se abstuvo porque se desmoralizó y perdió la fe en su partido al ver la incapacidad de Leónel y Danilo para unificarse desde ya. Además, recordemos que se vendió, se habló de que se iba a dar un acto previo a las elecciones en donde Leónel y Danilo se iban a dar la mano. ¿Y qué fue lo que obtuvo la masa pledeísta y la masa de la fuerza del pueblo en su lugar? Bueno, un Danilo Medina distante que no habló del tema y un Leónel que dijo es que no tenemos que estar juntos porque ni él ni yo somos candidatos. ¿Cómo así? ¿Cómo así Leónel? Bueno, en todo caso ustedes son presidente ambos de sus respectivos partidos. Como presidente de cada organización en alianza, caramba, le corresponde un acto protocolar en el cual se vean juntos, sellando humanamente esa alianza. Pero las bases de ambas organizaciones se perdieron de eso y eso desmotivó, eso también desmoralizó. Usted puede estar seguro que no menos de un 10% de esa masa silente que nos va a votar se corresponde a esos dos partidos. Entonces, si la oposición disecciona ese 70% y logra identificar tan científicamente como sea posible quienes demográficamente componen ese 70%, se unen y hacen una campaña de comunicación política en base a esa masa que nos fue a votar. Pero unidos, ahí hay algo. Ahí puede haber algo. Yo no sé si Leónel, señores, está dispuesto a ceder y apoyar un binomio. Por ejemplo, un binomio de alguien muy cercano a él. El problema es que Leónel... ¿Quién tiene Leónel cercano a él y de confianza más allá de Omar Fernández? Que ya va a ser candidato a senador. Bueno, sí, sí, candidato a senador, eso mismo. ¿Quién? No sé rápidamente quién puede ser. Porque con toda seguridad... Oigan esto que voy a decir, ¿eh? Con toda seguridad, Danilo Medina prefiere ver al PLD perder antes que darle el liderazgo y la hegemonía una vez más a Leónel Fernández. Y eso es tan inquebrantable, tan inmutable como las leyes fundamentales de la física. Oigan lo que acabo de decir. No hay nada en el universo hasta ahora más inviolable e inquebrantable que las leyes fundamentales de la física. Bueno, pues, a ese nivel es la voluntad de Danilo Medina en torno a Leónel Fernández. ¿Saben qué significa eso entonces? Que la oposición está condenada a mantenerse fuera del poder. Que lo que debería ocurrir ahora es una avalancha para sacar de circulación a esos dos líderes y permitir no sé qué rayos unificado. Pero yo dije aquí, y lo repito otra vez, el oficialismo va a aniquilar al PLD. El oficialismo va a sacar de circulación a Leónel Fernández y Danilo Medina. Pero eso no se va a traducir en eones de permanencia en el poder del PRM, no. Eso se va a traducir en que el PRM le hará un favor a la historia. Porque inmediatamente salgan de circulación Leónel Fernández y Danilo Medina. Precisamente como la historia no se hace sobre el vacío, como dice Yuval Harari, pues ese vacío dejado por Danilo y Leónel tiene que ser llenado por figuras emergentes, que son las que van a pasar a competir de tú a tú con ese PRM, que por inercia y capitalizando esa nueva oposición a sus errores va a producir un cambio genuino en la dinámica política de República Dominicana. Así tiene que pasar. Lo veo ya como un imperativo bíblico. Esto es una profecía lo que estoy diciendo. Así está escrito. Así entonces se hará. Eso es lo que viene. Más que una interpretación es una profecía. El PRM va a sacar de circulación al PLD. El PRM va a enterrar políticamente a Leónel y Danilo porque no habrá forma humana en la cual ellos dos puedan vencer sus diferencias. Pero cuando eso ocurra, el vacío no quedará en ausencia de. Vendrán nuevas figuras. Y eso ya se está gestando. Hay nuevas figuras que se están gestando en el ambiente. Víctor Díaz Rúa ha lanzado una sentencia lapidaria de cara a Leónel y Danilo. Les ha dicho, dejen eso. Dejen eso si no pueden tragarse su ego. Dejen eso si no pueden ponerse de acuerdo. Lo interesante de todo esto es que como en el PLD y en la fuerza del pueblo no hay figuras que le hagan frente a Leónel y Danilo, cuando el PRM los aplaste, esos partidos se irán también a la porra con estos dos líderes y lo que queda de ellos actualmente. Grabe este video, descárguelo, edite esto y guárdelo por ahí. Esto es una profecía de política dominicana. Ah, y otra cosa. En el 28 es muy posible que veamos otro show reeleccionista. Lo estoy diciendo hoy. En el 28. Muy, pero muy posible que veamos otro show reeleccionista. Señores, quiero que opinen, que dejen sus comentarios sobre lo que acabamos de reflexionar en este capítulo. De dónde se cae el show. Dejen su comentario, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita. Estamos todos los días en Foco Público, donde se cae el show, La Quinta Pata, Impolíticamente Correcto y el otro canal de Nody Santos. Y los lunes y los viernes te darán nuestra plataforma internacional. Gracias por tu apoyo. En pie para el próximo capítulo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 12, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 5, 4, 3, 4, 3, 5, 2, 2, 1, 2, 2. Gracias.